Muy buen día amigos, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial respecto del uso y manejo del programa SOP2000. En esta ocasión les voy a mostrar cómo se modela una carga de presión que es variable no solamente en el eje global Z, sino también puede tener variación en el eje global X o en el eje global Y. Por ejemplo, aquí en este modelo de un tanque rectangular para almacenar agua se tiene la siguiente condición. Resulta que las cotas de suelo en donde este tanque va a estar construido no es uniforme en su perímetro. Tenemos aquí la siguiente condición. Por ejemplo, acá en este punto yo tengo una cota de suelo, por acá tengo una cota de suelo también igual. En este caso, en esta ocasión, pues para este lado lo mismo. Pero en el fondo, yo por acá tengo otra cota de suelo y por acá tengo otra cota de suelo. Entonces, esto me va a hacer de que voy a tener esta variación de cotas en el perímetro. Con lo cual, pues me va a generar de que, por ejemplo, en la cara o en este lado del tanque yo tenga una carga de suelo, pues que es totalmente variable, no solamente en el eje global Z, sino también en el eje global X. Entonces, por ejemplo, un poco para ejemplificar mejor esta situación, vamos a generar el siguiente recorte y vamos a ilustrar de la siguiente manera. Voy a girar un poco mi modelo, digamos ahí, y voy a traerme un recorte. Vamos a traerlo acá. Y entonces, de lo que les estaba comentando, tenemos la siguiente situación. Resulta, pues que aquí, en este punto, yo voy a tener un valor de presión de suelo y luego voy a tener una variación en el eje global X. De esta manera, la cota de suelo tiene esta pequeña pendiente y con lo cual, pues, aquí abajo voy a tener un valor de carga. ¿No? Un valor de carga, pues que va a ser diferente del que yo tengo aquí en estas dos ubicaciones que estoy marcando. Luego también aquí, si queremos ser un poco más ilustrativos, pues podríamos tener lo siguiente. Acá tendría este valor de presión, con lo cual también en este mismo nivel, por acá tendría, la siguiente gráfica. Entonces, de manera ilustrativa, aquí se está viendo, pues, que en esta ocasión, pues, la variación de la carga ya no es solamente distinta o tiene una variación solamente en el eje global Z, sino también, en este caso, pues, tenemos una variación de carga, de presión en el eje global X, con lo cual, pues, aquí en este punto que vamos a denominar, por ejemplo, punto 1 punto 1 voy a tener un valor de presión igual a 0 en este punto 2 en este punto 2 mi carga va a ser del valor que yo que yo debo determinar acá en este otro extremo en este punto específicamente vamos a decir que es el punto 4 es el punto 3, perdón es el punto 3 y aquí vamos a tener el punto 4 entonces para cada uno de los puntos yo voy a tener una asociación de de sus coordenadas de sus coordenadas basadas en el eje global en el sistema de ejes globales que tenemos en el software y para cada uno de esos valores voy a tener también un valor de presión característico por ejemplo acá yo voy a tener una presión en el punto 1 aquí correspondería una presión en el punto 2 aquí tendríamos una presión en el punto 3 y aquí arriba una presión en el punto 4 entonces en concordancia con ello en SAP 2000 se pueden agregar también este tipo de cargas regresando aquí al software esto lo haríamos nosotros de la siguiente manera generando la asignación de un patrón de nudos en el cual vamos a utilizar esta expresión matemática que me permite idealizar una carga uniformemente variable no solamente en el eje global z sino también en el eje global x en el eje global y y en el eje global z variable en todos los sentidos hablando de manera genérica entonces para lo cual nosotros debemos saber calcular e ingresar estos datos de las constantes ABCID asociados con el punto y el valor de presión que necesitamos modelar según corresponda el caso en el que nos encontremos entonces en esta en este video les voy a mostrar cómo es que se procede para estas situaciones en lo cual pues es ya un tema de nivel avanzado en cuanto a uso y manejo de software se refiere entonces para este propósito yo aquí tengo preparado ya este este Excel que me permite por ejemplo plantear la siguiente situación para cada punto entonces yo tengo sus coordenadas asociadas a ese punto y en ese punto también yo conozco el valor de su presión de la presión que yo debo de calcular de manera manual entonces por ejemplo de acuerdo con lo que tenemos acá son cuatro los puntos que debemos tener también acá entonces se tiene cuatro puntos para cada punto se tiene sus coordenadas y también el valor de presión que le corresponde a ese punto entonces de esta manera nosotros debemos saber utilizar esta ley matemática que es con la que trabaja SAP2000 y también podemos utilizarlo para ETAPS y para SAVE por ejemplo acá tenemos un recorte del cuadro de diálogo para el ingreso de cargas no variables no uniformes perdón en ETAPS o en SAVE entonces de acuerdo con ello y en concordancia con esta expresión matemática que tenemos acá el valor de la presión en un punto coordenado X, Y y Z va a estar asociado a las constantes A, B, C y D entonces eso también se tiene agrupado aquí en esta parte de esta hoja de cálculo por ejemplo para cada punto para los puntos 1, 2, 3 y 4 se tiene lo siguiente para cada coordenada para cada para cada constante perdón se tiene su coordenada asociada a L entonces por ejemplo para el punto 1 se tiene el valor de su coordenada en X asociada a la constante A por ejemplo en el punto 1 su coordenada en X es menos 1 punto y tantos para este ejemplo que tengo acá este ejemplo numérico para el punto en Y por ejemplo 0.77 0.77 asociado con la constante B luego le sigue 0.44 asociado con la constante C y la constante libre vamos a decirlo así la constante D que en este caso lo completamos con un valor de 1 entonces sería 1.95 por A 0.77 por B 0.44 5 por C más D 1 por D y debe ser igual al valor de presión que yo tengo en ese punto que en este ejemplo numérico yo lo tengo de esta manera igual a 0 luego en el punto 2 también repetimos tenemos el procedimiento menos 1 y tantos 0.54 negativo menos 0.3195 asociado con cada uno de sus constantes y también asocio el valor de presión que tengo en ese punto de la misma manera también para el punto 3 como ustedes pueden notar acá tengo lo mismo y también asociado con su valor de presión correspondiente y lo mismo también para el punto 4 entonces esto hace que me llegue a plantear un sistema de 4 ecuaciones esto serían 4 ecuaciones porque esto me formaría de esa manera 4 ecuaciones con 4 incógnitas en la cual las incógnitas serían el parámetro A el parámetro B el parámetro C y el parámetro D que en este caso para SAP 2000 me constituyen constantes entonces yo tengo lo siguiente de manera matricial ya está ordenado acá en la cual pues acá yo tengo mi matriz de constantes que multiplicados por el vector de factores A, B y C me debe resultar el vector de cargas que yo tengo acá entonces esto de manera matemática vamos a decirlo así me constituiría lo siguiente yo tendría una matriz de de factores de valores X, Y y Z que multiplicado por el vector A, B, C y D me resulta igual a este valor de presiones P1 P2 P3 y P4 entonces se tiene esta condición en la cual entonces para poder encontrar los valores de las constantes A, B, C y D nosotros debemos invertir esta matriz esta matriz de constantes que tengo acá esta matriz de coordenadas entonces mi trabajo a continuación a partir de este planteamiento que yo tengo aquí ya agrupado es invertir esta matriz para lo cual pues nosotros sabemos que existen diversos métodos numéricos para poder invertir esta matriz para poder invertir esta matriz la solución yo ya lo tengo aquí preparado para esta para este ejemplo entonces por ejemplo acá nos dirigimos a esta otra hoja en la cual yo aquí tengo lo siguiente en esta matriz que estoy señalando yo he copiado todos mis datos de mi matriz original y a la derecha estoy colocando una matriz identidad entonces para poder invertir esta matriz yo debo seguir un proceso de sumas y restas de filas de tal manera que consiga que esta matriz identidad que yo la tengo a la derecha pase a la izquierda y de manera similar también esta matriz de la de la izquierda se pase hacia la derecha y el resultado que voy a obtener con ese procedimiento es de que la matriz final que yo obtenga a la derecha me va a constituir a mi la matriz inversa de esta que yo tengo originalmente entonces en concordancia con ello aquí se tiene pues una serie de procedimientos que ya nosotros muy bien conocemos constituye pues en conseguir que los componentes de la diagonal principal primeramente sean unos y luego empezar a eliminar mediante multiplicación de filas y sumas de las mismas ese procedimiento pues ya se tiene aquí en esta ocasión entonces aquí por ejemplo se ha conseguido en este caso pues son 19 iteraciones las que se ha tenido 19 pasos se ha conseguido tener a la izquierda la matriz identidad y a la derecha tendríamos lo que me constituiría mi matriz inversa de esta que tengo originalmente entonces lo que tengo que hacer es pues multiplicar esta matriz por el vector de cargas y el resultado de esa multiplicación que lo tengo acá me va a resultar la solución de ese sistema de ecuaciones con lo cual pues cada uno de estos valores me van a constituir en el orden en que se presentan a las constantes a, b, c y d que tengo acá y eso es lo que precisamente he copiado nada más he transcrito desde la otra hoja entonces una manera de comprobar ello de comprobar estos valores porque se debe comprobar se supone se supone entonces que si yo multiplico este valor este valor de x por a porque así lo tenemos aquí luego b por y luego c por d y luego sumamos d o sea cada uno los asociamos con sus constantes me debe resultar el valor de presión que yo tengo ¿no? esa es la manera de comprobarlo entonces esa comprobación también lo tenemos también lo tenemos aquí en esta parte por ejemplo para el punto 1 tengo supresión que me debe salir 0 entonces eso también de hecho como ustedes pueden apreciar se tiene aquí verificado por ejemplo acá se tiene x por a más b por y más c por z más d me debe salir 0 y efectivamente como ustedes ven me está saliendo 0 luego para el punto 2 también se tiene la misma secuencia y me debe coincidir 2835 en este caso con el valor inicial que supuestamente yo quiero modelar en SAP 2000 o en ETAPS o en SAFE y lo mismo también ocurre para el punto 3 y similarmente también lo mismo para el punto 4 entonces como vemos una vez realizado este procedimiento debemos realizar esta verificación y con ello pues conseguir y estar seguros de que estos valores que yo tengo acá al ingresarse al software al SAP 2000 pues me consiguen exactamente los valores que yo busco entonces en concordancia con ello vamos a aplicar de manera de ejemplo lo que acabamos de explicar entonces para este propósito yo aquí ya tengo preparado este otro Excel para poder ingresar ciertos valores de cargas aquí en estos en estos puntos en las ubicaciones que habíamos mencionado aquí voy a tener un valor coordenado con su respectivo valor de presión acá voy a tener otro valor coordenado con su respectivo valor de presión en este punto también vamos a tener valor XYZ con valor de presión y también acá un valor XYZ con su respectivo valor de presión los valores que vamos a pretender modelar van a ser los siguientes acá en este punto 1 aquí en este punto 1 yo voy a tener una presión de 0 bueno vamos aquí a la a esta pizarra entonces acá voy a tener un valor de presión de 0 en este punto 2 voy a tener un valor de presión de 2314 314 punto 4 en el punto 3 que sería acá abajo yo tendría un valor de 5323 5323 punto 12 y en el punto 4 mi presión también va a ser de 0 entonces para cada punto coordenado para cada punto nosotros conocemos sus coordenadas en un sistema global porque así es como se debe ingresar también aquí en SAP 2000 entonces esa información vamos recopilándola acá bueno vamos abrando este este Excel porque ya no nos va a servir entonces para el punto 1 para el punto 1 me acerco el cursor del mouse bueno vamos inclusive a aislar la vista de este de esta cara de esta pared ahí entonces la coordenada del punto 1 por ejemplo del punto 1 sería de 0 en X 525 en Y y 425 en Z 0 en X 525 en Y y 425 en Z nos cercioramos 0 525 y 425 en este punto como hemos visto acá tenemos un valor de presión de 0 entonces ahí completamos con 0 el punto 2 cuyas coordenadas son 0 525 y 1 75 0 525 y 1 75 el valor de su presión en ese punto es de 2314.4 2314.4 en el punto 3 que sería aquí abajo su coordenada es 10 25 en X 10 25 en X 525 en Y y 0 en Z debo tener una presión de 5.323.12 5.323.12 y en el punto 4 que estaría aquí 10.25 en X 5.25 en Y y 5.75 en Z el valor de mi presión debe ser de 0 entonces con esta información con esta información nueva se me ha generado esta nueva matriz en el cual mi trabajo a continuación va a ser invertir esta matriz para que multiplicado por este vector de cargas obtenga los valores de las constantes ABCID que debo ingresar acá y luego hacer la verificación de tal manera que se cumpla cada uno de estos valores de presión en cada punto que le corresponde entonces vamos a iniciar con la inversión de esta matriz pero antes de ello también quiero precisar lo siguiente en cuanto a lo que corresponde la inversión de esta matriz sucede que antes de iniciar con la inversión de la matriz eso lo vamos a hacer en una hoja aparte debemos indicar aquí lo siguiente miren nosotros debemos cuidar siempre que los valores que tengo en mi matriz de coordenadas porque esta es una matriz de coordenadas debe tener la siguiente característica debo cuidar siempre que los valores ya sea de manera horizontal o de manera vertical en mi matriz más que todo de manera vertical no se repitan por ejemplo para la constante b por ejemplo sus coordenadas asociadas a él se repiten en todos los puntos por ejemplo ustedes pueden ver acá que todos los puntos coordenados en y tienen la misma la misma abscisa la misma ordenada perdón entonces esto va a hacer que de manera forzosa mi matriz original que ahorita es de 4 por 4 se reduzca a una de 3 por 3 en el cual pues yo tengo que obviar en el trabajo de la inversión de mi matriz voy a tener que obviar la columna en donde tenemos la repetición de coordenadas y también la fila asociada al mismo número de columna que tenemos por ejemplo aquí voy a pintar esto de un color diferente para que se pueda notar entonces en el ordenamiento de nuestra matriz vamos a tener que hacer aquí y lo siguiente voy a tener que reordenar mi matriz de tal manera que obtenga solamente datos en donde no tengo valores coordenados repetidos en mis columnas en las columnas de mi matriz y que van a corresponder pues precisamente a los valores que estoy reordenando en estos momentos así entonces esta va a ser mi nueva matriz reducida vamos a decirlo así y que en estos momentos vamos a aplicarle un procedimiento de inversión entonces aquí en Excel nosotros de manera directa pues podemos podemos invertir esa matriz si yo le aplico por ejemplo acá esta función yo puedo obtener estos valores sin embargo vamos a ver cómo se procede para un procedimiento digamos manual entonces acá yo lo que voy a hacer es traer esta matriz así de esta manera y acá voy a copiar mi matriz identidad que tiene pues esta esta forma esta característica entonces ahí tendríamos estos valores entonces esto mediante método numérico pues podemos llegar exactamente al mismo valor que yo tengo acá entonces por ejemplo lo primero que voy a hacer es asegurarme de que los elementos de mi diagonal principal pues no sean ceros porque estoy viendo que aquí por ejemplo este valor es cero acá también este valor es cero y el único que no es cero es este último entonces voy a asegurarme primero de que los valores de de mi diagonal principal pues no sean ceros porque eso me va a dificultar conseguir lo que quiero entonces voy a hacer lo lo siguiente voy a sumar a la fila uno le voy a sumar la fila dos entonces aquí hacemos esta suma y con eso consigo que el que mi primera el primer valor de mi diagonal principal pues no sea no sea cero sea diferente de cero lo siguiente es conseguir que este valor también sea diferente de cero entonces voy a sumar ya sea la fila tres a la fila dos o la fila uno la puedo sumar a la fila dos eso ya depende de cada quien entonces por ejemplo voy a sumar la fila tres la voy a sumar a la fila dos entonces para esta ocasión la fila uno permanece como anteriormente lo acabamos de calcular y luego a la fila dos le vamos a sumar la fila tres y ahí lo tenemos entonces de esta manera he conseguido que mis elementos de mi diagonal principal sean diferentes de cero ahora debo conseguir primeramente entonces que estos valores de mi diagonal principal sean iguales a uno por ejemplo aquí este valor es de 10.25 entonces para conseguir que sea igual a uno debo dividirlo entre sí mismo entonces a toda la fila la voy a dividir entre este valor de 10.25 entonces acá hacemos la siguiente división de esta manera así y luego transcribimos al resto de valores para las otras filas entonces como ven ahí ya tenemos el primer valor logrado ahora mi trabajo es empezar a eliminar debajo de este uno todos estos valores de tal manera que sean ceros y la manera de lograrlo pues es multiplicarlo por el signo negativo de cada uno de estos valores que tengo entonces la manera de hacerlo es haciendo lo siguiente menos 20 menos 20.5 por el valor de esta fila entonces a eso voy a hacerlo de esta forma entonces aquí transcribo los mismos valores para la fila 1 pero a la fila 2 le voy a sumar el negativo de este valor por toda esta fila que ya lo tengo acá entonces de esta manera estoy logrando el conseguir que este primer valor sea 0 y luego el siguiente pues por el momento se conserva luego repito el procedimiento para este valor entonces aquí menos este por este valor eso ya nosotros en cursos de la universidad pues lo conocemos bastante bien así que no hay mucho que explicar ahí entonces a esta fila 3 le sumamos perdón esta fila ahí está con esto entonces ya tengo conseguidos los valores en 0 para para esta columna en donde el primer elemento de mi diagonal principal también es de 1 entonces una vez hecho eso paso a la siguiente columna en la cual el segundo elemento de mi diagonal principal también debe ser igual a 1 entonces aquí veo que tiene un 2 menos 2.75 entonces debo dividirlo entre su mismo valor para que este sea igual a la unidad entonces acá transcribimos los mismos valores de la fila 1 y a la fila 2 lo que hago es dividir este valor entre el de acá para conseguir para conseguir que mi segundo valor de mi diagonal principal sea también 1 luego transcribo la tercera fila como ven poco a poco a la derecha se me va armando lo que a las finales pues me va a constituir a mi matriz inversa luego debajo de este 1 y encima del 1 debo conseguir que estos valores sean ceros entonces hago la multiplicación de menos este valor por la fila asociada a él ahí está entonces aquí transcribo los primeros bueno la primera fila la segunda fila también lo mismo y la tercera fila debe sumarse con la operación que acabo de realizar de tal manera que se consiga un valor de 0 debajo del segundo valor de mi diagonal principal luego debo conseguir lo mismo para el valor encima de la diagonal principal para la fila 1 entonces acá menos este valor por el de acá y tenemos entonces esta condición ahora a la fila 1 le sumo este nuevo producto de esta manera consigo el valor de 0 también ahí y transcribo las demás filas ahí está entonces vemos que en esta parte ya tenemos valores de 0 conseguidos tanto abajo como arriba para la segunda columna y nos estaría faltando solamente conseguir lo mismo para la tercera columna entonces acá debo dividir la tercera fila entre este mismo valor entonces transcribo los valores de las filas 1 y 2 y luego hago la siguiente división ahí de esta manera he conseguido un valor de 1 y ahora estos datos deben ser también 0 por lo tanto entonces acá menos este valor por cada fila transcribimos la fila 1 sumamos la fila 2 con este nuevo producto conseguimos acá que sea 0 y finalmente transcribimos la fila 3 entonces como ven el único valor que nos estaría faltando para conseguir la matriz identidad aquí a la izquierda sería este de acá entonces menos este valor por la fila 3 ahí lo tenemos entonces ahora sumamos esto más esto me debe salir 0 y transcribimos las filas 2 y la fila 3 entonces como ven copiando aquí esto de esta manera tengo lo siguiente aquí entonces estos valores que tengo acá esta matriz que me resultaba a la derecha porque aquí a la izquierda ya tengo la matriz identidad me constituiría la inversa de esta matriz que originalmente hemos tenido entonces este valor yo lo puedo copiar y pegarlo por acá ahí entonces como ustedes pueden ver he conseguido exactamente lo mismo que de manera directa se puede obtener en Excel entonces ahora los valores de esta matriz deben ser multiplicados por el vector de cargas en el cual correspondería este valor el segundo acá también no copiaremos este valor porque también la anulación le afecta acogeríamos este tercero y finalmente este cuarto y luego de ello entonces acá vamos a copiar el producto de esta matriz por este vector y ahí tendríamos entonces los resultados pero aquí bueno esto lo voy a voy a retroceder voy a regresar porque lo voy a trabajar acá un momento les indico por qué ahí entonces miren cada valor que yo tengo acá está asociado con su constante por ejemplo aquí yo tendría el valor de A esto sería B esto sería C y esto sería D pero que sucede acá para la segunda fila nosotros le hemos anulado esto entonces como hemos anulado debido a la condición que les había mencionado el valor de B acá debe ser 0 debemos completar con 0 y el valor de A va a estar asociado al primer dato que yo tengo acá que sería D135 el valor de C menos 92576 y el valor de D 3934.48 entonces de esta manera habremos obtenido las constantes A B C y D para modelar una carga que no es variable solamente en Z sino en esta ocasión es variable en el eje global X entonces acá tengo mis datos acá tengo las coordenadas del punto y aquí al final tengo también los valores de presión asociados a ese punto entonces por ejemplo para el punto 1 yo tengo un valor de presión de 0 efectivamente aquí ustedes están viendo que me salió un valor de 0 para el punto 2 yo tengo estas coordenadas y tengo este valor de presión 2314.4 y aquí se está comprobando para el punto 3 también tengo sus coordenadas y también su comprobación 5323.12 y el punto 4 finalmente que también debe tener un valor de presión de 0 entonces eso me da la seguridad de que lo que he realizado aquí de manera manual y también acá con la ayuda del mismo Excel invirtiendo la matriz obtengo los mismos resultados entonces vamos a comprobarlo en SAP2000 si es que verdaderamente obtenemos los valores de presión que supuestamente yo he mencionado acá vamos a comprobarlo entonces para esto primeramente voy a generarme aquí en SAP2000 un patrón de nudos un joint pattern que por ejemplo le voy a llamar a ver le voy a llamar p1 por ejemplo p-1 de esta manera en el cual voy a seleccionar todos estos puntos todos estos puntos la variación va a ir desde acá hasta acá pero en este caso como yo tengo un punto máximo en Z aquí de todas formas por simplicidad me estoy seleccionando también estos puntos de acá ustedes si quieren ser un poco más detallistas pueden deseleccionar estos puntos y normal trabajar con los puntos que están involucrados yo nada más por simplicidad estoy seleccionando todos porque a las finales eso no le va a afectar a la asignación entonces selecciono todos los puntos de las cotas máximas y mínimas que estarían en esta parte y me dirijo a la asignación de un join pattern en el cual aquí selecciono mi p1 y acá voy a copiar y pegar los valores que acabo de obtener ahí está ahí tengo entonces mis valores y vamos a indicar que solamente quiero valores positivos bueno lo puedo trabajar con esta con esta primera opción vamos a ver cómo nos resulta ya vamos a aplicar y ahí tengo entonces bien veo que tenía que aplicar alguna de estas restricciones voy a volver a seleccionar todo y voy a marcar esta segunda opción ahí está entonces tengo esta condición con esto lo que estoy haciendo es restringir valores negativos o sea que los valores negativos que se puedan obtener de la de la asignación que el software pues calcule no se generen o sea se completen con ceros por ejemplo entonces acá en este punto yo debería tener un valor de presión de cero porque así es como como me lo indica acá un valor de presión de cero entonces le doy un clic derecho y efectivamente tengo un valor de presión de cero luego en el punto 2 debo tener este valor 2314.4 y acá como efectivamente se está viendo tengo un valor de 2314.4 si le damos un clic derecho seleccionamos con clic derecho también efectivamente tenemos el valor luego acá al último también tengo mi valor y aquí en este punto también tengo un valor de cero bueno este valor pues que es tiene una tendencia de cero y los puntos que había seleccionado por acá deben ser también ceros porque por acá en esta zona no tenemos carga porque la variación de la carga va más o menos de esta manera las cotas del suelo en este caso para esta pared van de esta manera entonces por ejemplo acá seleccionando en este punto veo que tengo un valor de cero también en este punto tengo un valor de cero entonces con esto hemos conseguido tener esa variación que no solamente es en el eje global z sino también en esta ocasión para esta para esta ilustración tenemos también una variación en el eje global x ahora a esos valores vamos a convertirlos a carga porque solamente hemos generado números aquí entonces cerramos esto voy a generarme aquí un un patrón de cargas que le voy a llamar presión por ejemplo presión de suelo va a ser del tipo other adicionamos entonces vamos por aquí la carga va a ser de afuera hacia adentro y para la situación en la que me encuentro sería asignado en la superficie superior en la cara superior del elemento mediante un joint pattern P1 que nosotros hemos especificado como las cargas ya están o como los valores numéricos de las cargas que quiero lograr ya los tengo de manera directa entonces acá el multiplicador va a ser igual a 1 y con esto aplico y ahí se me generan los los valores de presión esas flechitas que me salen pues son un indicativo de que he generado carga de presión aquí como que no se ve muy representativo vamos a chequearlo mediante un contorno mediante contornos entonces acá presión de suelo mediante contorno y acá podemos apreciar la carga que nosotros hemos generado que no es variable solamente en z sino también tiene una variación en x entonces como ven acá yo tengo de acuerdo con la escala de colores acá yo tengo un valor de 0 más o menos hasta este valor por acá y acá también tengo otro valor de 0 según la escala de colores y sigue su valor máximo según lo que tengo acá entonces eso me hace indicar que he asignado una carga que es variable no solamente en en z sino también en x para esta para este ejemplo que nosotros estamos exponiendo en este vídeo entonces esto es lo que se les ha querido mostrar en esta ocasión podemos seguir el resto de procedimientos para el resto del perímetro podemos ir generando por ejemplo acá también en esta cara tenemos algo similar tenemos una variación también así en este sentido y siguiendo el mismo procedimiento solucionando el sistema de ecuaciones de la manera como se les ha mostrado el día de hoy pues podemos llegar exactamente pues a los resultados que que buscamos entonces esto ha sido todo por el momento el modelo que ustedes visualizan aquí forma parte de nuestro curso de tanques apoyados que se dicta aquí en la institución en Saint Perú y solucionamos pues diversas situaciones de carga y análisis en las cuales pues nos vemos envuelto bien entonces me despido hasta una siguiente ocasión muchas gracias a todos por su atención gracias que nos vemos en el próximo